Paz y bien, una bendición para este servidor poder estar acá entre ustedes para proclamar sus palabras. Hoy, si nos damos cuenta, las lecturas son muy certeras en hablar sobre las profecías, sobre el predicar. Entonces, permíteme empezar contándoles una historia de tres cazadores. Habían tres cazadores. Uno era un excelente abogado que tenía una puntería como un buen dominicano de Ciudad Corazón. Entonces, tenía una gran puntería. Luego, se encontraba un doctor. Un doctor que tenía una puntería más o menos. Ese quizás era como de A de la Vega, más o menos. De ahí estaba otro, que era un sacerdote, un misionero. Ese venía de las afueras. Quizás era de A de Santo Domingo. Y, de repente, viene un becerro y los tres se ponen listos, apuntan y... Disparan. La pregunta del millón era... ¿Cuál de los tres le dio en el blanco? ¿Ok? Vamos a ver ustedes, a ver si le acertan. ¿Quién creen que le dio en el blanco? ¿El de Ciudad Corazón? Levanta la mano. ¿El abogado? ¿Quiénes van con el abogado? Oye, como que no creen ustedes mucho en los abogados, ¿eh? Aquí hay un hermano. Si hay un abogado, yo les... Mi mejor amigo es un abogado, entonces yo les tengo un gran respeto. Vamos a ver. ¿Quiénes van con el doctor de allá de A de la Vega? Algunos. Oye, tampoco le creen al doctor, Dios Santo. Me parece que ustedes... No, no se enferman, ¿eh? Y luego, ¿quiénes van con el cura, con el misionero que venía? Son bien católicos la mayoría, ¿eh? Bueno, el abogado inmediatamente dice... ¿Qué creen? ¿Quién es el que tiene la mejor puntería? ¡Mua! El doctor dice, tranquilo, mijo, déjame ir a revisar. Se va a ver al becerro. Y mientras tanto, el cura se queda hablando con el abogado. Y le dice, seguro que tú le viste. Y tú tienes la mejor puntería. Tú tienes la mejor puntería. Cuando regresa el doctor, se les queda viendo a los dos. Y le dice, no lo van a creer, pero... ¿Saben quién le dio en el blanco? El sacerdote. Esperen, no aplaudan. Pero la pregunta es, ¿por qué le dio en el blanco? El doctor se le queda viendo a los dos y le dice, fue el sacerdote, tuvo que haber sido el sacerdote, porque entró por un oído y salió por el otro. En ocasiones, hermanos y hermanas, la palabra que se predica de este altar, de este andón en ocasiones en nuestra vida, va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Hoy, en nombre de Dios, yo vengo y te traigo palabra viva. Y va a ser decisión suya, católico. Si va a entrar por un oído y va a salir por el otro, o va a entrar a lo más profundo de su corazón. Usted decide hoy dónde lo quiere que tome vida. Yo, en muchas ocasiones, me senté donde están ustedes, hasta la edad de 27 años. Y escuchaba y me entraba por un oído y salía por el otro. Pero quiero que vayamos a las lecturas para tratar de entender qué es lo que ocurre. La única manera como usted y yo podemos lograr que la palabra tome vida en nuestro interior es de la siguiente forma. Permitiendo que experimentemos una verdadera metanoía. ¿Qué es metanoía? Metanoía no es nada más que otra palabra para conversión. Pero no una conversión de apariencias, no una conversión en la cual yo digo, bueno, yo soy católico. No. Una conversión en la cual se note que yo soy católico. Una conversión que dé luz, que soy un verdadero católico. Una conversión que muestre que he encontrado a un Dios vivo y resucitado para la gloria de Dios. Cuando uno tiene una verdadera conversión, una verdadera metanoía, las palabras que te predican cuando asistes a misa, cuando sirves en un ministerio de música, como mujer, como diácono, como ministro, no entran por acá y salen por el otro oído. Hoy Dios quiere, a través de la palabra del profeta Jeremías, uno de los más jóvenes, darnos palabra de vida, darnos propósito, darnos motivación para reconocer las grandezas. Entonces, lo primero, para tener una verdadera metanoía, una verdadera conversión, estamos llamados a lo siguiente. Escuchen lo que dice Jeremías. Jeremías. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. En otra traducción dice, te nombré profeta de las naciones. Entonces, quiero que primero, el primer punto que usted se debe llevar en su corazón, el día de hoy, es el siguiente. Usted tiene un propósito. Se lo repito. Usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos ha hecho con un propósito, las cosas empiezan a tomar sentido. No hay nada más erróneo, más triste en la vida de un ser humano que no tener metas, que no saber hacia dónde ir. Y una de las razones más tristes del cristiano es que en ocasiones nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Y eso era lo que le estaba pasando al profeta Jeremías. Dios le cambia toda su perspectiva a tal punto, tanto así, que le dice, no, tú no estás hecho para nada. Tú estás hecho con un propósito grande. Jeremías, me imagino que en su tiempo dijo, bueno, yo soy un niño, soy un joven, ¿qué voy a hacer? Poco o nada. Pero en la vida de la iglesia nos hemos dado cuenta que han habido muchos jóvenes, muchos niños que han hecho grandes cosas. Hoy que vamos a estar bautizando a ciertos niños después, los bautizamos con el propósito que Dios va a hacer grandes cosas en ellos. Al celebrar el primer día de este trigo, de la presentación del Señor, cuando el Señor es presentado, nos va mostrando el camino que nosotros debemos de seguir, presentarnos ante la iglesia. y eso es lo que hoy Dios quiere recordarte a ti y a mí, que tenemos un propósito. Sin embargo, cuando leemos la lectura, dice, te nombro profeta de las naciones o de los gentiles, dice, te nombro profeta de esta parroquia, te nombro profeta de Ciudad Corazón, de República Dominicana o de las naciones. Ha ocurrido algo bien triste en nuestra sociedad y lo que ha ocurrido es que nosotros nos tratamos de encerrar tanto en el yo. Bueno, si mi parroquia está bien, es todo lo que tengo que hacer. Si mi familia está bien, es todo lo que tengo que hacer. Hoy, Jeremías recibe una profecía para las naciones. Dios no quiere que te encierres en ti mismo, Dios quiere que te des a los demás. Cuando Dios los envía de dos en dos, los envía a proclamar su palabra al mundo entero. Cuando uno reconoce que no fue hecho solo para uno, sino que tiene un propósito grandísimo, las cosas cambian. Déjenme contarles algo personal. Yo, siendo del Salvador, viniendo de un barrio, de un cantón, no sé cómo le llaman acá, de un área bien escondida, yo sabía que solo había dos maneras para salir adelante en mi país. Una, era si yo llegaba a ser un jugador de fútbol profesional, o dos, en mi país no hay mucha pelota, mucho béisbol, allá hay mayormente fútbol, entonces, o dos, si emigraba a Estados Unidos. Estados Unidos no me gustaba, entonces, me enfoqué en ser un jugador de fútbol profesional. Sin embargo, mi mamá, por la guerra civil, me sacó de El Salvador y me llevó para Estados Unidos. Y en Estados Unidos continué mi sueño, pero, unos días antes de jugar mi primer partido, ya a un nivel universitario, tuve una fractura en mi rodilla derecha, la cual me dejó incapacitado. Y, y me puse como a hacer un treque, ¿saben qué es treque? Como un trato con Dios, que le dije, mira, si yo hago esto, tú me das esto. Entonces, mi abuela y mi familia siempre habían estado chavando de que fuera a la iglesia, que vaya a la iglesia, que haga esto, que haga aquello. Y, le dije al Señor, mira, vamos a hacer esto. Yo voy a leer la Biblia de Génesis Apocalipsis. Solo te pido una cosa, que sane mi rodilla. Entonces, yo empiezo a leer la Biblia, a leerla, leerla, mi rodilla todavía estaba mal, iba a los doctores, no me encontraban qué era lo que tenía, me hacían rayos X, me daban terapia y nada. Cuando llego a este pasaje, justamente, al del profeta Jeremías, y yo lo leo con esta ilusión, antes de formarte en el vientre, te conocía, antes de formarte en el seno materno, te consagré para que fueras, no, no, yo leía, para que fueras jugador profesional de fútbol. eso era lo que decía, ¿verdad? No, pero yo la leía a mi manera y les confieso que Dios no sanó mi rodilla en los cuatro años de universidad, pero Dios, para gloria y honra de él, empezó a sanar algo más importante en mi vida, empezó a sanar mi corazón que se había alejado de su presencia, empezó a sanar mi vida y a dirigirla a él para que eventualmente no fuera un jugador de fútbol profesional, sino que fuera un sacerdote para gloria de él. Cuando Dios tiene un propósito en ti, él lo va a llevar a cabo incluso si tú no lo dejas obrar en él. Yo no quería ser sacerdote, por cinco años yo estoy diciéndole no, yo quiero una dominicana, ¿no? Yo quiero dos dominicanas, ¿eh? Nosotros usualmente presentamos lo que queremos, pero si tú te abres a la gracia de Dios, al propósito que él tiene en su vida, sirviendo, experimentando una metanoía, permitiendo que la palabra de Dios no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre por un oído y penetre tu corazón, a tiempo o a destiempo Dios obrará en tu vida. Dios obrará de una manera transformadora. ¿Quiénes quieren que Dios obre en sus vidas de una manera transformadora? ¿Quiénes dicen amén? Amén. Si usted lo pide, Dios se lo dará. Vamos al segundo punto. Entonces, el primero es que tenemos un propósito. ahora vamos a la segunda lectura. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios habla sobre algo bien hermoso. A mí me fascina lo que habla y habla sobre el poder del amor. Y me encantó que las parejas vinieron a proclamar la lectura. Yo sentía como que la señora ¿Quién es que le dio esta segunda lectura? ¿Quién de ustedes? ¿Verdad? Ahí está la hermana. como que de reojo miraba al marido y le decía el amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. Es una lectura preciosa. Usted está haciéndolo así, ¿verdad? Es una lectura de amor. Y yo le digo lo siguiente hermano y hermana cuando usted hace las cosas con amor caminan solas. Ayer alguien me dijo eso y me encantó esa frase las cosas hechas con amor caminan solas. Nosotros hemos perdido el primer amor en la iglesia acá hemos perdido lo esencial lo básico no cuando nos sentamos acá nos distraemos con cualquier tontería suena el teléfono y que a ver quién me llama a ver si me es una llamada importante no agarramos el teléfono nos fijamos en el que anda vestido el otro cualquier cosita nos distrae pero cuando estamos viendo una película bien buena y nos estamos orinando que las piernas están temblando por ir al baño por ver lo que va a pasar ahí nos quedamos pero porque en la iglesia nosotros somos tan distraídos porque somos tan atacados déjeme decírtelo porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y aquí es el lugar donde más se mete para distraerte para tratar de apartarte de la gracia que vas a recibir pero quiero católico que sepas una cosa aquí es el lugar donde se ganan las victorias más grandes de la existencia en este lugar es donde pasan las cosas más hermosas del mundo aquí es donde nosotros venimos a buscar refugio palabra de vida motivación sanación liberación pero no la recibimos porque venimos con un corazón tibio con un corazón una mente de calentadores de banca venimos con cumplimiento domingo a domingo venimos a lo mismo otra misa más otra misa más otra actividad hoy voy a ir porque hay un bautismo hoy voy a ir para salir en la foto del bautismo hoy voy a ir por esto hermanos si tú tomas esa mediocridad cristiana si tú no te preparas antes de venir a misa en oración así como te pones elegante que te has puesto esas buenas prendas si antes de venir a misa usted no viene y decir yo voy al lugar más hermoso del mundo yo voy a la fiesta más plena que voy a tener hoy el lugar más perfecto que Dios tiene para mí usted va a recibir la palabra por un oído y va a salir por otra déjeme decirle algo hay dos cosas que Dios no puede dejar de hacer dos cosas una Dios no puede dejar de amarlo Dios no puede dejar de amarlo porque como decía la primera lectura él te creó desde antes que papá y mamá pensaran estar juntos él te formó con un propósito y lo segundo es que Dios nos creó para que nosotros fuéramos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad se lo repito y entiéndame por qué saben que es lo que Dios no puede hacer además de amar él no puede alabarse él no puede glorificarse por qué porque no hay nadie más grande que Dios Dios es lo más grande que hay cuando uno alaba cuando uno glorifica uno alaba a lo que es más grande que uno uno alaba a lo que está sobre nosotros y cuando nosotros estamos aquí es porque hemos venido a alabar a Dios porque hemos venido a glorificar a Dios si usted no viene con esa mentalidad de un verdadero adorador en espíritu y en verdad a esta iglesia usted ha venido a ser como si fuera cualquier cosa a un cine a un estadio de pelota o cualquier otro lugar pero acá venimos con el propósito de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad pero no de cualquier forma hombres que lo hacen con amor con amor de verdad y eso es lo que Dios en nuestra vida quiere que nos entreguemos en las pequeñas cosas cuando yo hago la señal de la cruz que no la haga como una X sino que la haga con gran reverencia cuando yo me ponga de pie con una postura de adorador cuando yo responda con convicción cuando yo reciba la comunión como que si estoy recibiendo lo que va a cambiar mi vida porque literalmente eso es lo que cambia digamos si yo voy donde usted hermano como es su nombre como poli poli ok poli poli si yo voy donde usted poli ponga ese pie por favor mire si yo voy donde usted y yo le digo hermano tengo una gran noticia tengo un millón de dólares para darle como reaccionar y usted contento alegre así contento alegre así no ni un peso le doy todo que esa cosa aleluya gloria a Dios exacto así respondería alegre feliz no que tal como respondería si yo le digo el cuerpo de Cristo amén sabe ese amén vale pero cuando a uno le dan el cuerpo de Cristo no te dan un millón de dólares te dan tu salvación te dan el amor te dan la gloria te dan todo lo que el humano puede recibir cuando nosotros estamos en la casa de Dios recibimos nuestras salvaciones recibimos el amor más perfecto que cualquier humano puede recibir y por ende si las cosas son hechas por amor caminan solas Dios te hizo con amor y quiere que camines a su presencia vamos al tercer punto que les tengo antes de compartirles un breve testimonio en Lucas reconocemos algo bien interesante que habla Jesús dice para que entiendan el contexto de lo que está ocurriendo en Lucas Jesús va a la sinagoga nos dimos cuenta que hizo una manifestación en las bodas de Cana de Galilea la semana pasada hizo una gran liberación esta semana en el cuarto domingo del tiempo ordinario llega al templo por primera vez llega a la iglesia el primer milagro no fue en una iglesia fue en una boda hoy llega al templo y escuchen en los días anteriores él le ha dicho a todo el mundo no hablen de mí no le cuenten de lo que yo estoy haciendo pero hoy la historia cambia hoy Dios en Jesús dice y toma unas escrituras en esos tiempos cuando alguien ya era mayor de edad él podía ir al templo y así como nosotros nos permiten proclamar las escrituras y me encantó que un joven estaba hoy proclamando el salmo le permitió leer las escrituras y cuando leía y cuando leía las escrituras ya se consideraba un adulto así como cuando alguien es confirmado ella es una persona mayor en la fe entonces ocurre que él toma los sagrados escritos y en esos escritos lo que él lee es lo siguiente y dice hoy se cumple esta escritura que acaban de oír ¿qué es lo que escucharon? si nosotros leemos el contexto anterior habla de cómo él es el profeta no uno de los profetas sino él profeta en mayúscula en el mayúscula y lo que ocurre es que le está diciendo las maravillas de lo que va a ocurrir de las grandezas que van a pasar y es lo que Dios hoy quiere y viene a tu vida a decirte las maravillas de lo que va a ocurrir pero te aclaro es interesante que cuando esto se proclama todo el mundo dice lo siguiente ah que bueno viene un profeta de nosotros nos vamos a lucrar de él vamos a tener prosperidad de él vamos a sacar dinero ¿no? que triste porque Jesús inmediatamente esto ocurre con lo siguiente es como saben esta teología o enseñanza de la prosperidad que está en estos tiempos que dice no si tú tienes dinero en Puerto Rico le decimos chavo no si tienes dinero vas o sos bendecido por el Señor esa es la enseñanza de la prosperidad sin embargo el Señor le dice no y le empieza a hablar le dice que él no vino para solamente ellos él vino incluso para la viuda de Serepta le dice una mujer que está fuera de los israelitas les habla y les dice que él vino como para el profeta Naam y para las personas que estaban fuera lo que le está diciendo yo no vine solo para ustedes yo vine para todos y ahí se enfogonan se molestan Dios quiero que tengan en cuenta esto el tercer punto más importante es que Dios vino para todos Dios está en esta vida para todos así como el niño está inquieto y quizás nosotros nos podemos distraer yo quiero que usted hoy por un momento me preste toda la atención que pueda por lo que le voy a contar y se le cuenta el propósito que tiene le voy a pedir a mi hermano con la guitarra que me dé un poquito de fondo mientras le cuento este testimonio lo más suave que pueda posible y también se van preparando con una canción si la pueden saben el Espíritu de Dios está en este lugar quiero que escuchen un breve testimonio de lo que ha sido mi vida y la cuento porque esta primera lectura me cala muy profundo a mi como hijo de Dios esta lectura en ocasiones es usada en lugares donde niños son abortados donde nos recuerda el propósito que tenemos desde nuestra niñez y como Dios nos ha llamado y nos ha hecho con un propósito yo en el año 2005 tuve una conversión grande transformadora estudié en una de las mejores universidades de Estados Unidos pero no estudié ahí por inteligente sino que fui ahí como futbolista pero también porque andaba en cosas del mundo que me ven apartado de Dios y cuando vengo a la iglesia me percato de algo que yo no sabía en un grupo de oración de la renovación católica y carismática en Estados Unidos estábamos en un salón y en ese salón ocurrió lo que cambió mi vida había un laico predicando en medio yo estaba al lado izquierdo imponiendo manos había otra persona imponiendo manos a la derecha y ocurrió algo que yo desconocía el predicador hablando profetizando en uno de sus momentos ya al final dice aquí hay una mujer que fue abusada cuando tenía apenas 18 años aquí hay una mujer que trató de abortar a su hijo repetidas veces y a ti mujer yo te invito que pases al frente para orar por ti yo me daba cuenta que no pasaba nadie y yo empecé a interceder cuando nosotros en la renovación nos recuerdan nos dicen que mantengamos nuestro enfoque pero algo a mí no me permitía enfocarme en orar por la persona que estaba intercediendo ahí en esa esquina y empiezo a pensar en esta mujer y yo le digo señor permite que esta mujer se levante en tu nombre para que reciba la sanación que necesita y sigue orando y nadie se levanta de repente escucho un pequeño ruido de alegría de esperanza porque una mujer al fondo a la izquierda se había levantado y empezó a caminar por el pasillo central hacia el predicador y cuando se va acercando yo quería ver y el señor me decía mírala y yo no me atreví a levantar la vista solamente pude ver sus zapatos y cuando los percibo me doy cuenta que yo conocí esos zapatos los había visto en la mañana eran los zapatos de mi mamá cuando veo que esa mujer va caminando le veo su falda me percató que era la falda de mi mamá y ahí me doy cuenta que la mujer que no se quería levantar porque había sido abusada cuando tenía 18 años era mi mamá y a través de esa violación yo quedé en el seno de mi madre y ella y mi mamá por lo que había ocurrido trató varias veces de abortarme pero quiero que sepas hermano y hermana que cuando Dios tiene un propósito en tu vida se va a imponer el mundo tus propias ideologías y enseñanzas pero Dios va a prevalecer sin importar las circunstancias hoy yo vengo no para que tu palabra entre por un oído sino que sane tu corazón si tu mujer has pasado una violación si tu hombre ha sido causante de una violación hoy yo quiero que cierre tus ojos y dejes que la palabra de Dios llegue a tu corazón y le permitas que sea Dios el que cae en lo más profundo de tu ser si tu quieres ponte de pie si tu quieres abre tus brazos pero lo más importante es que estés en una postura de adorador aquí estamos ante el más grande de la existencia que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores yo quiero que esta mañana no sea una cualquier misa yo quiero que sea la misa en la cual experimentes una metanoía una conversión que cambie tu vida hoy hay niños acá que van a ser bautizados pero también hay hombres y mujeres que necesitan recibir un bautismo en el Espíritu Santo recibir esa gracia que viene de lo alto yo no sé por lo que estés pasando yo no sé como estés viviendo hoy pero sé que si tú en este momento te entregas de corazón a esta alabanza vas a ver la gloria de Dios quienes dicen amén invitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios está en este lugar y quiero que te vayas entregando como un verdadero adorador y aclames Espíritu Santo porque es lo que va a cambiar tu vida y tu sentido le cantamos al Espíritu Santo Santo tú eres Dios bendito eres Dios cántale al Señor pide Espíritu Santo Santo tú eres Dios aclámalo muévete en mí 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 mítete en mi corazón llena mi vida en tu amor muévete en mí Dios Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí. Toma a mí, vente mi corazón, llena mi vida y en tu amor, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí. Santo tú eres Dios. Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí. El Rey de Gloria, el Padre Amado, en este momento de gracia y bendición, yo me uno a cada uno de tus hijos que han pasado diversos momentos en la vida, que quizás han sentido, que han perdido el propósito de su existencia, que quizás se sienten en un estorbo, que quizás hay parejas aquí que han perdido el amor, que solo están por cumplir, pero te enamoraste, te recuerdas quizás de ese momento cuando estabas asfixiado de amor por ella, y estabas asfixiado de amor por él, Dios quiere volver a renovar ese amor. Pero también Dios quiere que de una manera especial seas un hombre, una mujer que proclame sus grandezas. Pero solo lo puedes hacer si recibes una sanación interna, completa y plena. Santo, tú eres Dios. Yo quiero que en un momento de oración, le expreses a Dios lo que hay en tu corazón. Y le digas, Señor, sana mi corazón. Señor, sana mi vida. Señor, sana mi ser. Señor, transformame de adentro hacia afuera. Cambia mi lamento en gozo. Ahora ya no le pidas nada a Dios. Lo más hermoso de la vida del cristiano es ser un verdadero adorador. Es ser un verdadero adorador. Por lo tanto, con tus palabras, empieza a decirle al Señor, te alabo. Te bendigo. Te glorifico. Deja que tus palabras vayan fluyendo, pero no te calles. Dile a Dios lo que hay en tu interior. Dilele a Dios lo que hay en tu ser. Y que nada te impida, que nada te distraiga de alabar al Rey de Reyes. Y alábalo con todo tu ser. Glorifícalo con toda tu alma. Déjate llevar por esa alabanza. Que a través de la alabanza, Dios rompe cadenas. Que a través de la alabanza, Dios transforma a nuestro ser. Padre, escucha la alabanza de tu pueblo. Me recibe ese clamor de lo alto. Santo, santo tú eres, Rey y Señor. A ti, mujer, te digo, queda sana. A ti, hombre, te digo, Dios te perdona. Oh, bendito eres, Señor. Qué hermoso es escuchar a un pueblo alabar a Dios. Qué hermoso es, Señor, escuchar a un pueblo glorificarte, exaltarte y bendecirte en este domingo, Señor. Señor, santo tú eres, Rey de Reyes y Señor de señores. Santo tú eres, santo, santo, santo tú eres, Dios. Bendito eres, Señor. Santo tú eres, Dios. Ahora, guardemos un momento de silencio. Dejemos que esa gracia de alabanza se convierta en una contemplación. En una gratitud por lo que Dios ha hecho en esta mañana. Gracias, Padre, por recordarme del propósito que tengo. Gracias, Señor, por recordarme del amor que me tienes y el amor con el que debo hacer las cosas. Gracias, Padre, por recordarme que debo de hablar de tus maravillas. A ti, el honor y la gloria. Por los siglos de los siglos. ¡Amén! Por los siglos de los siglos. ¡Amén! Aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video.